Hoy vamos a platicar de los principales cuatro tipos de narcisistas. Recordemos que el narcisismo es un trastorno de la personalidad en donde la persona afectada que lo presenta carece de autoestima, a pesar de que aparenta lo contrario. Sus cuatro pilares son falta de empatía, el nivel de grandiosidad que lo presenta cada tipología distinto, el excesivo nivel de merecimiento y la excesiva necesidad de recibir validación. También recordemos que un narcisista no puede entablar relaciones sanas de intimidad o de conexión. La primera tipología es el narcisista grandioso. Este es arrogante, quiere ser siempre el centro de atracción, el todo lo sabe, necesita muchísima validación para saber que él es el mejor. Y también siempre tiene que, el punto, el focal tiene que ser la persona narcisista. No saben escuchar, carecen de empatía y el nivel de merecimiento es totalmente excesivo. Siempre quieren ser tratados especialmente, quieren recibir el lugar VIP, la mejor mes en el restaurante, etc. Número dos, narcisista maligno. Todo lo que acabo de decir del grandioso, más un nivel de maldad. Estas personas verdaderamente son malas, cometen actos sumamente graves, como por ejemplo, desfalcar el fondo de las personas de la tercera edad y no sienten remordimiento. Incluso los actos que cometen los narcisistas malignos pudieran llegar a parecer psicopáticos. Y la diferencia con un psicópata es, ojo, que si lastiman o dañan consiguiendo lo que quieren, su objetivo, alguna persona que les importa, como por ejemplo de su familia, pueden llegar a sentir un poquito de remordimiento. Pero conste que aclaro, poquito de remordimiento. Tres, el narcisista encubierto o oculto. Este narcisista es el que nadie sospecha que es narcisista. Es el que se hace la víctima. Es el que incluso los profesionales de la salud pueden llegar a pensar que está deprimido. Este narcisista, si tuviera una frase, sería, el mundo es injusto y nadie me entiende. Estos narcisistas manipulan, se victimizan todo el tiempo, se quejan de su mala suerte, de que nadie los comprende. Y además de todo, sienten que el mundo y que las personas algo les deben, ¿no? Que tienen mala suerte, pero por todos los demás, son sumamente dramáticos, te van a echar siempre la culpa, ¿no? O la culpa al mundo de sus fracasos. Son muy vulnerables, muy frágiles y por eso llegarás a pensar que están deprimidos, te pueden llegar a dar incluso lástima. Y por último, el cuatro, narcisista comunitario. Siempre está salvando al mundo, presumen de su bondad, suben fotos a las redes sociales, rescatando en el temblor, etc. Siempre hablan muchísimo de los actos de caridad que están haciendo, siempre presumen de esto con las demás personas, pero en realidad carecen de empatía por las personas que dicen que salvan. Se sienten superiores a ellos y buscan reconocimiento, validación y admiración. Si te quedó alguna duda, por favor, comunícate a mis redes sociales que con mucho gusto te la voy a responder.